Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 4 con el New York City Football Club y New York ¿Se ubican en una canción? Ya mejor me callo antes de que me den Copyright Strike New York City enfrenta a Toronto FC a Josie Altidore, a Michael Bradley, a Hércules Gómez pero sobre todo, y ustedes saben de quién quiero hablar Sebastián Llovinco, el jugador sensación en la MLS la temporada pasada y de inmediato comienzan las acciones con el Toronto atacando, pero ven aquí a Josh Saunders que hace una tremenda atacada, ahí a quemarropa y después Delgado intenta el contraremate lo de Josh Saunders, increíbles reflejos gatunos le remataron a quemarropa como ya decía y aún así Josh Saunders pudo salvar muy bien en la jugada del arquero neoyorquino Ronald Matarrita con Chris Wingert, el mejor peinado de la MLS Jack Harrison, el egresado del Super Draft MLS y el gol de David El Guaje Villa Villa, maravilla que así lo celebra con el público gol de David Villa, asistencia de Jack Harrison drafteado por el Chicago Fire intercambiado a New York City Football Club a petición de Henry Valdés para, fue una de las peticiones estaba en el acuerdo del contrato de Henry Valdés que tenía que estar Jack Harrison en el equipo vean muy bien en Chris Wingert el pase para Jack Harrison a profundidad, al espacio muy mala defensa de Toronto y la definición de David El Guaje Villa que se desayuna esta clase de goles y así lo celebra en fundado en los colores del New York City que por cierto, los colores para la siguiente temporada lucen de maravilla ustedes pueden decir, vieron eso de maravilla, sí, entendieron que buen chiste Carlos debería ser un estandupero o algo así otra vez Jack Harrison pero ahora con Cuadopoku que recorta el remate golazo de Cuadopoku otra asistencia para Jack Harrison pero aquí lo que hace Cuadopoku es increíble y así bailando eh, 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 eh Cuadopoku tremenda jugada otra vez Jack Harrison otra vez el pase otra vez el hueco tremendo que dejó la defensa de Toronto y claro que vamos a aprovechar no vamos a perdonar Henry Valdés es de esos directores técnicos que sabe que sería una falta de respeto guardarse ante un rival si le puedes meter 5 métele 5 es el pensamiento es la filosofía de Henry Valdés Joshua Gat que entró de cambio el pase para el Guaje Villa que remata sí tremenda la atajada de Irwin como le quieran decir muy bien Joshua Gat está algo extraño decir su nombre rápido Joshua Gat Joshua Gat Joshua Gat Joshua Gat que quiere ganarse el puesto titular pero con Cuadopoku delante de él será algo complicado definitivamente al ataque Toronto con Michael Bradley muy bien Michael Bradley y la definición de el pelón favorito de todos Estados Unidos bueno no en realidad hay muchos pelones favoritos en Estados Unidos pues me imagino Stone Cold Steve Austin Dana White quien más es pelón y es querido allá pues también Charles Woodson de los Raiders definitivamente Charles Woodson Cesaro Goldust Goldust bueno sí Goldust pero iba a decir Goldberg hay muchos pelones seguramente estoy olvidando muchos de ellos bueno lo importante es que andamos el partido 2 a 1 aunque al final se nos complicó bastante así lo celebra Jack Harrison el que definitivamente es el hombre del partido registrando dos asistencias ha participado en muchísimos goles esta temporada Jack Harrison que se ha convertido en una tremenda temporada para los neoyorquinos dirigidos por Henry Valdés aquí en el Yankee Stadium es una temporada que ha recibido mucho apoyo de todos y cada uno de ustedes y eso me alegra muchísimo en esta serie este nuevo reto en la MLS recuerden que mi intención es quedarme de una a dos temporadas y después decidiremos si se va a otro equipo ya sea en México en Argentina en Argentina que más puede ser en Chile en Colombia regresar a Europa a Italia a Alemania y otra vez a España podría ser a Inglaterra no porque ya tenemos el modo carrera con el West a mí eso no me gustaría tener dos modos carrera en el mismo país y de por sí yo creo que muchos dirán Carlos qué demonios está bien que me guste la Premier League pero también hay otras ligas y eso yo lo entiendo totalmente y también hay otras ligas que yo disfruto muchísimo pero sepan y eso lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo que la Barclays Premier League en Inglaterra en general siempre te hará un tratamiento especial de mi parte porque yo amo el fútbol inglés en todos sus aspectos en todos sus escenarios me encanta me encanta yo sin lugar a dos si me digan Carlos quieres ir a vivir a Inglaterra les diría sí de inmediato me regalan un season pass para cualquiera de los equipos sí voy a todos los partidos me encantaría seguramente el Chelsea sería mejor pero bueno ya volviendo al gameplay nos enfrentamos al FC Dallas es un equipo bastante interesante para esta temporada en la MLS les recomiendo que chequen a algunos de los jugadores la pintilla que tiene Armada es un equipo muy muy interesante para seguir en la MLS y bueno aquí Jack Harrison muy bien otra vez que está haciendo Jack Harrison el recorte el pase para David Villa qué jugada de New York City esto es Henry Valdés esto es Henry Valdés y otra asistencia para Jack Harrison Jack Harrison se está convirtiendo en la joya de este modo carrera y eso me alegra bastante porque tiene mucho futuro en la realidad vean aquí muy bien recortando y la definición de David Villa que siendo honestos creo que yo había presionado el botón de pase por error y por eso el remate fue tampoco ortodoxo pero bueno al final de cuentas funcionó ya nota su cuarto gol en la temporada David Villa y eso siempre nos va a alegrar al ataque New York City David Villa espaldas al arco este es Wiltrap desparramando rivales que va a ser Wiltrap el remate cruzado muy bien el arquero cuidado con el autogol Dios mío casi casi New York City respondía con una tremenda jugada de Wiltrap ahora el balón para ir ahora el ex atlética de David Villa wow hasta me trabaron estos dos estos dos españoles si son españoles yo digo que son españoles a lo mejor alguno de esta región les llegue a molestar pero bueno son de España y desconozco totalmente que se siente todo lo que está viviendo todo este conflicto que tienen pero vamos es un país hay que apoyarse todos esto es nacionalismo puro no sé en qué terreno me estoy metiendo ya mejor me debería callar pero bueno siempre es mejor estar bien con todos eso sí les puedo decir por qué buscar peleas y por cosas como nacionalidad y todo eso a mí se me hace ridículo bueno Frank Lampard con el balón que va a hacer Frank Lampard la definición del travesaño pero Kirish Shelton atento ya tiempo que entró de cambio Kirish Shelton muy bien este también que llegó en el draft pero del año pasado a Nueva York Lampard que pudo haber anotado el gol intentó definir el travesaño le dijo que no y Kirish Shelton que es una torre la empuja quiero profundizar un poco en el otro tema que está diciendo porque eso de ridículo se me quedó retomando en la cabeza me refiero a ridículo a causar conflictos como eso por ejemplo nacionalidad por la raza por el idioma por el físico causar conflicto por cualquier cosa para mí ya es estúpido pero por cosas como esas vamos que es mucho más fácil llevarse bien con todos es lo que yo siempre intento hacer es parte de mi filosofía intentar alegrar a todos estar bien con todos intentar ayudarles en lo que yo más pueda en lo que esté dentro de lo que yo pueda hacer y eso no es algo que quería Henry Valdés que por cierto este es el por esto este modo carrera con Henry Valdés este alter ego totalmente diferente a mí y hablando de Henry Valdés está invicto en la MLS creo que Henry Valdés conociéndolo en su personalidad quería dar una vuelta por Nueva York Henry Valdés conocer el barrio conocer todo lo que puede hacer en la zona en la que está viviendo claro es Nueva York una de las zonas más caras para vivir Henry Valdés obviamente está cobrando muchísimo por dirigir a Nueva York lo que más me gusta de Nueva York es las personas como mira vamos con estas personas hey soy Henry Valdés alávenme igual estás fea no me interesa mucho aquí la gente es muy grosera mejor iré a un lugar donde siempre sé que seré bien recibido aquí en los Estados Unidos de América que Dios bendiga a América nos vamos al siguiente partido Nueva York contra Colorado Rapids ahí Henry Valdés esto es parte de su día no intentar salir que lo reconozcan que le pidan autógrafos firmas y si la gente se porta mala onda como esa señora pues siempre habrá un lugar que le tendrá sus brazos abiertos a nuestro entrenador preferido Henry Valdés que tiene de líder de su conferencia en New York City una variante en algunos nombres para el equipo por ejemplo este sale en el episodio pasado digo en el episodio tremendo medio campista sobre todo medio centro defensivo esos volantes mixtos que a todos nos gusta ver en un equipo al ataque New York City Football Club con Iraola David Villa espaldas al arco el pase para Wiltrap Wiltrap que remata Wiltrap que consigue el penal si señor penal para Nueva York y quien remata Ronald mata crack mata Rita el penal del costarricense gol de Ronald mata Rita si señor muy bien jugada muy bien jugado y muy buena jugada que consigue el Nueva York David Villa también ese labor de poste que le conocemos al guaje Wiltrap que probaba rebota en la mano de nuestro contrincante y es el segundo gol de la temporada para Ronald mata Rita segundo gol en la MLS 1-0 lo gana Nueva York nos vamos a la siguiente jugada esta es Colorado Rapids con Marco Papa Papa con Birch Sarvas muy bien la jugada de Colorado Rapids el remate de Apio y gol de Colorado Rapids lo empatan de inmediato también un equipo muy interesante el que sonaba que iba a fichar a Pulido en este mercado de fichajes Josh Saunders no podía hacer mucho y Emmanuel Apia muy bien su remate para notar su primer gol en la Copa MLS pero después de su viaje a ese lugar donde todos los hombres son felices de Henry Valdés en un guaguada totalmente ofensiva del Nueva York Joshua Gat recorta y simplemente para que David Villa le dé un beso a ese balón y entre a las redes que se ha acariciado que se ha arropado por las redes y por el grito del gol muy bien Joshua Gat desbordando recortando asistiendo y David Villa simplemente empujando para anotar su sexto gol en la temporada de este tremendo goleador ahora prepárense porque lo demás es fútbol puro de parte de Nueva York Frank Lampard con Mix que va a hacer Mix Mix recorta Mix se la da Keirish Shelton Keirish Shelton se da la vuelta el remate muy bien el remate de Will Trap si señor que golazo de Will Trap el recurso el gesto técnico el remate de Keirish Shelton y Will Trap con un ángulo muy muy cerrado la definición tremendo lo de Will Trap sacando a relucir toda su técnica fútbol en todo su esplendor esto es la alegría del fútbol no puedo creer que haya personas que estén en contra de eso que las llamen inclusive provocaciones y también haciendo referencia a lo que hace Neymar en la cancha de verdad esto es fútbol puro es fútbol no hay provocaciones que o sea no está insultando a nadie de verdad no está golpeando a nadie Neymar está haciendo un fútbol alegre es el fútbol de los brasileños un fútbol que todos deberían intentar practicar en algún momento y que siempre le viene bien al espectáculo esa es una opinión de Carlos Reynoso no sé qué opinen ustedes de verdad yo veo a Neymar y veo haciendo gambetas y digo wow ojalá hubiera más jugadores así que no fueran todos así pero que hubiera más jugadores así porque claro hay muchos estilos de jugadores y hay muchos que me agradan y bueno en realidad todos y cada uno de ellos tienen algo que me agrada obviamente y que aporta algo distinto al fútbol no veo como es una provocación o algo por el estilo pero bueno eso es simplemente mi punto de vista es mi punto de vista sin intentar faltarle el respeto a nadie más como ya lo decía en este mismo comentario que en este mismo video que fue contrastante no con todo esto de la personalidad de Henry Valdés pero se prestó el tema se prestó el tema y siempre es bueno compartir este tipo de comentarios para que en la sección de comentarios también se hagan discusiones sobre estos aspectos obviamente sin faltar el respeto andan intentando llevarse bien con todos porque al final de cuentas todos queremos aprender todos disfrutamos el fútbol todos disfrutamos los deportes para eso escase deportes y eso fue Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son mis residuos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras ahí no solemos no olviden comer frutas